muy buenas pues ahora os quería enseñar cuando no pasan por la limpieza que ya viene pelada por el paraguas lo que se hace es el mismo proceso subimos por la cinta se tamiza aquí también se pasa por la espalilladora pero ya no pasa la peladora ya directamente viene a esta cinta la pesamos la descarga se sube a la tolva y ya la que esté abierta de las cuatro